No, ya, pero es que todo no es así. Conchi, estoy llegando a la tienda, ¿vale? Bueno, sí, bastante que he conseguido escaquearme de la oficina para salir a por los globos. Y, Conchi, un uno y un dos, que son doce años, que tampoco sois un normal. Mira, te dejo que voy a entrar, ¿vale? Hola. ¿Le puedo ayudar en algo? Eh, sí, estás tú sola, bonita. Sí, es que puedo ayudarle. Eh, quiero comprar dos globitos con los añitos que tiene mi hija. ¿Ves algún niño por aquí? Porque yo no veo ninguno. Le comprendo perfectamente. Tengo una discapacidad, pero le estoy enferma en este consigo. Necesitaría saber la edad de tu hija. Tiene, tiene doce, dos doce años. Ahora se lo estoy ajo. Y, por favor, no toque nada. No, no, tranquila. Con educación y con malestía, salva a un incrédulo. Midway Duro. Música Música ¡Suscríbete al canal!